Te vi pasar aquel día por la calle Yo no sé si te debí saludar Ya que tú y yo fuimos muy buenos amigos Pero un día tú decidiste cambiar Tú fuiste mía y no lo puedes negar Y aunque no se lo hayas dicho yo Algún día y lo sabrá Porque aquel día no me quisiste mirar Yo sé que me llevas dentro No me puedes olvidar Un, dos, tres Un día por la calle Yo no sé si te debí saludar Ya que tú y yo fuimos muy buenos amigos Pero un día tú decidiste cambiar Yo no sé si te debí saludar Ya que entre tú y yo siempre hubo sinceridad Jamás pensé que algún día cambiarías Solo porque no le has dicho la verdad Tú fuiste mía y no lo puedes negar Y aunque no se lo hayas dicho Y aunque no se lo hayas dicho Algún día él lo sabrá Porque aquel día no me quisiste mirar Yo sé que me llevas dentro No me puedes olvidar Y esto es para ti mujer ingrata Debí pasar Y aunque quisiste gritarme No me puedes olvidar Pero mulata Debí pasar por la calle Y no me quisiste mirar Debí pasar Y aunque quisiste gritar Que no, 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 no No me puedes olvidar Que no, 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 no Mulata Tu me caerías Me lo decías Y eso no era realidad Debí pasar Y aunque quisiste gritarme Y aunque quisiste evitarme Tú no podrás olvidarme Todavía me quieres llamar Y aunque quisiste evitarme No me podrás olvidar Olvídate de mi mulata No me puedes recordar Y aunque quisiste evitarme No me podrás olvidar Y aunque quisiste evitarme Tú no me podrás dejar de llamar Y aunque quisiste evitarme No me podrás olvidar Y si vienes mulatona Te vas de otro lado a llorar Y aunque quisiste evitarme No me podrás olvidar Y te lo digo que con sabrosura Debe pasar Y aunque quisiste evitarme No me podrás olvidar Y tú decías que tú me amabas Murata y eso no era realidad Debe pasar Y aunque quisiste evitarme No me podrás olvidar Y aunque quisiste evitarme No me podrás olvidar Falsa 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 Sabrosura 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 ¡Gracias por ver! Te vi pasar, y aunque quisiste evitarme, no me podrás olvidar Ay, si tú no quisiste mirarme, mulata, yo desde eso no me voy a olvidar Te vi pasar, y aunque quisiste evitarme, no me podrás olvidar Para cantarte esta canción, y nada, yo te tengo que reprochar Te vi pasar, y aunque quisiste evitarme, no me podrás olvidar Pero mulata, yo te mando pa' otro lado, pa' otro lado, te voy a mandar Te vi pasar, y aunque quisiste evitarme, no me podrás olvidar Así como ese amor si se terminó, este amor se tiene que acabar Y te lo dijo César Vega y su orquesta Sabrosura